El Aredo a Monterrey En Ciudad Mier y Reynosa No más las del chucho truenan Para el caballo alazán De ese relinchar tan fino Ya son cinco las victorias, lo digo Porque lo vimos La malagueña y el viejo El baby doll del pingüino A Lampas o Nuevo León De donde quiera llegó gente A ver ganar al pingüino Es lo que traían en mente Los desilusionó el chucho Ganándole con boquete Anda contenta la gente En ese rancho el molino Donde el chucho le ganó A ese famoso pingüino También se acabaron dudas Cuando la revancha vimos En dólares apostaban Daban mucho y daban luz Llegó gente de Coahuila, de Texas y Veracruz Llegaban en buenos carros Volvían en autobús Adiós Pueblo de Lampasos Y esa cuadra del molino Donde se acabaron Dudas de dos caballos muy finos Donde el chucho le ganó A ese famoso pingüino De Laredo a Monterrey Hay pistas por donde quiera En Victoria y en Sabina Si también en Piedras Negras En Ciudad Mier y Reynosa Nomás las del chucho truenan Para el caballo a la san De ese relinche arcanfino Ya son cinco las victorias Lo digo porque lo vimos La malagueña y el viejo El baby dos del pingüino Alán pasó Nuevo León De donde quiera llegó gente A ver ganar al pingüino Es lo que traían en mente Los desilusionó el chucho Ganándole con boquete Anda contenta la gente En ese rancho el molino Donde el chucho le ganó A ese famoso pingüino También se acabaron dudas Cuando la revancha Cuando la revancha vimos Y esa cuadra del molino Donde se acabaron dudas De dos caballos muy finos Donde el chucho le ganó A ese famoso pingüino De Laredo a Monterrey Hay pistas por donde quiera En Victoria y en Sabina Y también en Piedras Negras En Ciudad Mier y Reynosa No más las del chucho No más las del chucho truenan Para el caballo a la san De ese relinchar tan fino Ya son cinco las victorias Lo digo porque lo vimos La mala gueña y el viejo El baby doll del pingüino Alán pasó el nuevo león De donde quiera llegó gente A ver ganar al pingüino Es lo que traían en mente Los desilusionó el chucho Ganándole con boquete Anda contenta la gente En ese rancho el molino Donde el chucho le ganó A ese famoso pingüino También se acabaron dudas Cuando la revancha vimos En dólares